...de ambiente, y me llegó la musa, por tanto un roso, replicando un ritmo de otro viento, se piento cama con un hijo a dos, y a vos no me interesa tu aderezo, por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da. Me interesa tu aderezo, por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da, y tocando siempre el coxidente, como guarapo, frescrito y paleta, pero acusando fiuma caleta, me aderezan como un arrebato, la cosa va a llegar el pie, tu eres como una gata, abriendo el ángel, me de la musa, por tanto un roso, en el arete, y te llamo en la zona, como un poco de hielo, me interesa tu aderezo, por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da. Me interesa tu aderezo, y por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da, me interesa tu aderezo, me interesa tu aderezo, y por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da, me interesa tu aderezo, me interesa tu aderezo, y por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da, la cosa va a llegar el pie, tu eres como una gata, y por eso te traigo pilón, me interesa tu aderezo, y por eso te traigo pilón, para que aprendas la vuelta que da, para que aprendas la vuelta que da, para que aprendas la vuelta que da, ya lo aprendí, ya lo aprendí, para que aprendas la vuelta que da, me interesa tu aderezo, para que aprendas la vuelta que da, para que aprendas la vuelta que da, para que aprendas la vuelta que da, ¡Suscríbete al canal!